Este artista, nacido en Ion, Japón, en el 61, es una autodidacta del diseño en 3D, aunque en realidad empezó investigando, impulsionando en estilos como la acuarela, el óleo, el collage, hasta que finalmente decidió estudiar autodidacticamente diseño digital 3D por su propia cuenta en casa. Es conocido como un escultor digital mixto de gusto humano máquina o animal máquina, de lo que podría considerarse arte stembox. Este artista fue influenciado desde tempranera por el ciberpunk, que es un género de la ciencia ficción que consiste en androide, cibernética y, bueno, ausencia de vida y lo que es inteligencia artificial. Aparte, lo que se puede ver en películas como Robocop, Terminator, Matrix, también se han basado sus trabajos en su arte surrealista, sus inspiraciones han sido Dalí y H.R. Higer, diseñador de los personajes y escenario de la serie de películas Alien. En sus obras se pueden ver que son en realidad una especie de robots antropomórficos con cualidades muy particulares, ya que no poseen circuitos, funcionan a base de combustibles actuales. Se diría que es, en lugar de eso, engranajes y vapor. Digamos, varias de sus obras, en esas podemos ver, por ejemplo, esta átoma, que es un cyborg de piel sintética con partes compuestas por engranajes, tubos, su brazo derecho, su brazo derecho, es un rifle y tiene varios componentes que se diría que son aparatos o objetos, por decirlo así, del siglo XIX, mecanismo del siglo XIX, lo que es el stem punk. El stem punk es un género de la ciencia ficción que consiste, a diferencia del ciber punk, en tecnología gadgets del futuro, pero con mecánica de antaño. No se utilizan circuitos, sino engranajes y es muy de apariencia metalúrgica. Se puede ver este género en el cine, en la televisión y en la literatura y también en las artes plásticas como forma de expresión artística en esculturas y pinturas. Los que recuerden las películas Atlantis, el imperio perdido, el planeta del tesoro, las aventuras de Will West con Will Smith o la naranja mecánica o el ilusionista, sabrán de qué estoy hablando. Aquí podemos ver en esta otra obra, Glasshead, a una mujer de apariencia ida, que es en realidad un cyborg de compuesto particular. Es más estético, que en realidad no se le atribuye algún tipo de función o en realidad algo específico. se ve que tiene... Disculpen. Disculpen. Gracias. Gracias por ver el video. Aquí están sus expresiones, sus diversos diseños que ha expuesto en varias galerías y de ahí ha pasado a diseñar carácter de bandas y de libros de ciencia ficción. Se puede ver que esta obra de aquí, llamada Metamorfosis, consiste no en mecanismos ni fierros inanimados, sino animales, insectos y arácnidos que conforman un busto humano de un hombre fumando, un montón de bichos alrededor de un panal que le dan la forma al hombre. Gracias. 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 Bien, estas son algunas muestras de lo que Kazuhiko Nakamura ha realizado a lo largo de su carrera artística. Se puede ver que, a pesar que tiene una apariencia fotográfica, en realidad todo esto fue diseñado por computadora, no son esculturas tangibles, son diseños que se exponen en cuadros, aunque claro, aunque claro, él ha realizado eventualmente esto en 3D para pedidos específicos. Lo que acaba de mostrar es una muestra de la ciencia ficción, por decirlo así, en las artes plásticas. Y este género que es muy propio de este artista, una misticidad entre vida y máquina, es algo que da a entender que todo es un componente. Los seres humanos somos una máquina extraordinaria, también los robots realizados por los humanos, todo. Tiene una complejidad que hace pensar si lo que diferencia a un ser humano de un electrodoméstico, básicamente, de una forma muy objetiva, es su composición, su estructura compleja. Eso es todo. Gracias. Gracias.